¡Eso es Ricardo! ¡Tocamos a la gente! ¡Eso es Hermano de Lorian! ¡Tocamos a la gente! ¡Chaki! 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 ¡Hogales! ¡Fuerza! ¡Hogales! ¡Chaki! ¡Somarchiches! ¡Ay, caray! ¡Tienes! ¡Mudori! ¡Cambuna! ¡Palmas! 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 ¡Dio! ¡Mudori! ¡Tienes! ¡Tonta! Lim detergente Lim detergente Lim detergente Lim detergente Lim detergente climbing Prepellente Pre meditation 秋 Duan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!